El vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, criticó al presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de los cuestionamientos que éste hiciera a la labor parlamentaria, ante lo cual el legislador independiente señaló que es «muy fácil tomar una frase para usar el desprestigio». Las declaraciones surgen a solo horas de iniciarse la cuenta pública en el Congreso Nacional, contexto en el que Bianchi expresó a Radio Cooperativa su parecer sobre el llamado a «ponerse a trabajar», realizado por el mandatario. Al respecto, el senador afirmó que al no tener mayoría en el Parlamento, a él obviamente le gustaría que por de pronto, por ahora, por un ratito, estuviera más desprestigiado, el Congreso, todavía, para poder él en paralelo, mostrarse como el único hacedor de las cosas como el que quiere avanzar solo con el país. Asimismo, expresó a la emisora que «el llamado que hago es a la prudencia, a la colaboración y a entender que somos colegislativos que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando de manera responsable, de manera seria». «La gente, con mucha razón, aprecia que ese dicho del presidente de la República, tampoco contribuye, tampoco es propio de un presidente que respete, que valore y que entienda que tiene que trabajar en conjunto», agregó el legislador. Por otra parte, Bianchi cuestionó el encuentro del ministro del Interior, Andrés Chadwick, con algunos presidentes de los comités de los partidos de oposición, señalando que este gesto, es absolutamente mediático, y que, en nada contribuye. «Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en el Congreso, y el Senado en particular tiene una cantidad muy importante de proyectos de ley». «El Ejecutivo se ha comprometido a enviar una cantidad importante de proyectos de ley para los próximos tiempos. Y eso es lo único que tiene que motivarnos», añadió, al finalizar, indicó ante Cooperativa que «esta cosa del desprestigio nos está llevando a una situación compleja que va a ser muy difícil retrotraer».